10 años de trayectoria musical y con 5 discos de estudio, Épica ahora era una banda consagrada que daba conciertos alrededor del mundo y en festivales importantes. Aprovechando la gira en la que se encontraban en 2013, decidieron celebrarlo de una manera especial. Para celebrar los 10 años de trayectoria, la banda decidió que lo mejor sería hacerlo con una presentación especial, en la que contarían con una orquesta completa, así como un coro e invitados especiales, además que dicha presentación fue grabada para posteriormente ser lanzada en CD, DVD y Blu-ray. La fecha seleccionada fue el 23 de marzo de 2013, en la Sala de Conciertos Kloguevov, en Eindhoven Países Bajos, en el cual se agotaron los boletos. La orquesta que acompañó a la banda en el escenario fue la conocida como Extended Remenny et the Chamber Orchestra, etc., además del coro del Teatro Nacional de Miskolk. En esta presentación especial tocaron temas de toda su discografía hasta la fecha. Además, interpretaron un tema compuesto especialmente para este concierto, llamado Retrospect. Durante el medley, la orquesta interpretó un par de temas de la banda sonora de Star Wars. Tampoco faltaron los invitados especiales. Flor Janssen se unió en dos temas, Stabat Mater Dolorosa y Sancta Terra. Adzluiter, antiguo guitarrista de la banda, se unió en el tema Quietus, al igual que el bajista Ives Hutz, quien había dejado la banda recientemente, y su antiguo baterista, Gerwen Simons. De acuerdo con Mark, había una invitada más a esta presentación. Se trataba de Tarja Turunen, ex vocalista de Nightwish, quien quería participar, pero por temas de agenda, no se concretó su presencia. El DVD fue lanzado en noviembre de 2013, pero hubo cuatro proyecciones especiales en cines. Dos proyecciones antes del lanzamiento, en un cine de Munich, Alemania, y en Eindhoven, Países Bajos. El día del lanzamiento fue proyectado en un cine en Bélgica, y un día después, hubo una proyección especial en la Cineteca Nacional en Ciudad de México. Después de terminar la gira para promocionar el álbum Requiem for the Indifferent, y aprovechando que Simon Simons se tomaría un descanso debido a su embarazo, la banda aprovechó para comenzar los preparativos de un nuevo trabajo. El productor de este nuevo trabajo fue Joost van den Broek, antiguo teclista de After Forever. En septiembre de 2013, se inició la grabación de su sexto álbum de estudio en la ciudad de Rijgen, Países Bajos. Primero se grabó la batería, para darle una base sólida a las canciones. Después se grabaron las guitarras, en simultáneo con la grabación del bajo. Los coros para esta de este trabajo se escuchan más épicos y potentes. El siguiente en grabar fue Cohen Jansen en el piano. Luego se grabó la sección de cuerdas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último se grabaron las voces. Simon Simons comenta que fue algo agotador, ya que tan solo habían pasado unas ocho semanas desde el nacimiento de su hijo. Pero a pesar de esto, dio lo mejor de sí, al igual que todos los miembros de la banda. La postproducción del disco finalizó a principios de 2014. El primer El primer single del disco fue The Essence of Silence, lanzado en marzo de 2014, junto con un video lyric. El segundo single fue Unchained Utopia, el cual también cuenta con un video lyric. Originalmente se planeaba tener un video oficial para este tema. De hecho se hicieron algunas grabaciones, pero al final no pudo ser concretado, por lo que las imágenes que se aprecian en el video lyric de la canción, son algunas de las tomas que se reciclaron de lo que sería el video original. De Quantum Enigma salió a la venta en mayo de 2014. Se trata de un disco en el que el proceso de preproducción fue mayor en comparación a sus discos anteriores. El guitarrista Isaac comentó que esta ocasión sintió más participación de toda la banda, donde todos aportaron ideas y conceptos resultando en un disco refrescante aunque con los elementos ya característicos de la banda. Ejemplo de ello es que Arian tuvo mayor participación en algunas composiciones, e incluso participando en las voces en el tema que da nombre al álbum, The Quantum Enigma. La banda comentó lo siguiente sobre el disco. Retrospect refleja la primera década de nuestra carrera. Nos gustaría pensar que The Quantum Enigma marca el comienzo de una nueva era, donde épica suena pesado, moderno y sin compromisos. The Quantum Enigma es un álbum más pesado y poderoso. La intro del disco es una muestra de ello. La orquestación y coro se escuchan muy potentes y épicos. Se puede decir que este disco sigue la línea musical de Design Your Universe, guitarras poderosas, solos de guitarra por todas partes. Pero la diferencia es que The Quantum Enigma es un disco más pesado y con más elementos sinfónicos y corales. Por supuesto, la esencia de la banda sigue presente con temas como la clásica balada. Así como el contraste de las voces de Simone y Marc, que dicho sea de paso, considero que en este trabajo las voces guturales están mejor acomodadas a lo largo de las canciones, entran en el momento adecuado. Y por otra parte, este disco está hecho para que la voz de Simone Simons se destaque y luzca. La última pieza y que da nombre al álbum The Quantum Enigma es a su vez la continuación de la trilogía The Kingdom of Heaven, que comenzó en el disco Design Your Universe, siendo esta la segunda parte. Dentro de las diferentes versiones o ediciones del disco, se encuentran algunos bonus tracks, que no fueron incluidos en el corte final, así como algunas versiones acústicas de algunos temas. En octubre de 2014 se lanzó el video oficial del tema Victims of Contingency, que estuvo dirigido y producido por el mismo equipo que realizó el video de Storm the Sorrow, de su anterior trabajo. Si bien no es un álbum conceptual, la inspiración de este trabajo, y por lo tanto las letras, son una combinación de ciencia, especialmente la física cuántica, filosofía y temas relacionados con lo espiritual y la trascendencia humana. De ahí el nombre del disco, el enigma cuántico. De cierta forma se puede decir que es como una continuación del disco Design Your Universe, ya que también se tocaban esos temas en las letras de ese disco, además de las similitudes musicales que ya mencioné. Como dato random, este es mi álbum favorito de Épica, y fue el primer disco completo de la banda que escuché. La gira para promocionar The Quantum Enigma abarcó Europa, África, Asia y América, con poco más de 120 shows a lo largo de diferentes países. A mitad de 2015, la banda anunció que tenían algo especial para finalizar la gira. Se trataba de su propio festival de música, cuya primera edición se llevaría a cabo el 22 de noviembre de 2015, en Eindhoven Países Bajos, con diferentes bandas invitadas, y evidentemente Épica encabezando el cartel. Epic Metal Fest es el nombre que le dieron, y respecto a esto Simone comentó lo siguiente. Fue un sueño muy acariciado por Épica organizar nuestro propio festival, y estamos muy orgullosos de poder presentar una increíble variedad de actos de metal internacionales. Este día seguramente será el próximo momento destacado de nuestra carrera, y esperamos poder compartirlo con todos ustedes. El festival se llevó a cabo con bandas como El Ubeiti, Fear Factory, Moonspell, The Lane, Periphery, entre otras, cerrando así su gira mundial, para posteriormente trabajar en su próximo álbum, con una temática más futurista, donde se nos plantea la pregunta de si nuestra realidad actual es una especie de realidad virtual en sí misma. Un holograma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!